...en La Laguna tenemos nada más y nada menos... ...que la primera feria internacional del cómic y TVO... ...y por supuesto, estamos inmensamente felices... ...del trabajo que se está haciendo a través de la fundación... ...pero también por supuesto del trabajo con las diferentes entidades... ...nada más y nada menos que la colaboración de la Universidad de La Laguna... ...una pieza fundamental también para llevar a cabo... ...este tipo de exposiciones y dar a conocer... ...a todos y cada uno de los artistas que están detrás de las mismas... ...así que les invito a compartir este fin de semana con nosotros en La Laguna... ...este recorrido tan maravilloso que tenemos preparado... ...en todas las casas consistoriales... ...y en los espacios únicos, patrimonio cultural también... ...dentro de la ciudad de Cháquito de La Laguna.